El fútbol es una pasión que mueve miles de personas, pero es un poco aburrido tener que llegar 3 y 4 horas antes al estadio para adquirir tu boleta. Yo me enteré que ya hay una persona que está desarrollando una aplicación con la cual tú puedes comprarla directamente desde tu móvil. Y en esta hermosa ciudad se encuentra Cristian Cerna, un ex futbolista que está desarrollando una aplicación que va a ayudar muchísimo a todos los hinchas del fútbol. Vamos a conocerlo. Hola, mi nombre es Cristian Cerna, soy el creador de Futbolete. Es una aplicación que va a ayudar a los aficionados de Colombia a reservar boletas desde cualquier ciudad y a acceder más rápido a los partidos de fútbol. El fútbol fue lo que me llevó a hacer todo lo que hago hoy. Yo salí del Chocó, terminé el colegio. Fui a Manizales a jugar fútbol en Nocecaldas. Luego, por X motivo, me retiré y caí en la ciudad de Medellín. Aquí aprendí a desarrollar software y eso fue lo que hizo que llegara a ser profesor. La idea nace un día que voy a ver jugar un equipo. Me tocó hacer una fila alrededor de una hora. Identifiqué que a muchos aficionados les sucedía lo mismo y decidí desarrollar Futbolete, una aplicación que le soluciona el problema a los hinchas de Colombia. Desde la aplicación simplemente dices cuántas boletas deseas reservar o comprar y va a haber personal en cierta taquilla que va a recibir a las personas que tienen tu problema. Yo participé en un programa de Mintic y de Apps y ¿qué aprendí ahí? Yo soy muy bueno desarrollando aplicaciones, pero nunca aprendí a comercializarlas. Gracias al Ministerio de las TIC he logrado negociar con los equipos de fútbol. He aprendido a identificar la problemática del cliente, luego llevarlo a una solución que hoy en día es Futbolete. Bueno, Cristian, ¿y qué expectativas que ves tú en el futuro de Futbolete? Hemos estado haciendo negociaciones con Nacional de Medellín, Junior de Barranquilla, donde la aplicación ha estado funcionando. Ahora estamos negociando con otro equipo de Uruguay. La expectativa es que muchos clubes opten por esta solución. Y ayuda a muchos aficionados a ahorrarse filas a la hora de comprar una boleta. Más que un tema de trabajo y de ganar dinero, es un tema de pasión. Sí, de pasión por lo que hago. Porque me gusta desarrollar aplicaciones y porque amo el fútbol también. ¿Y la tecnología? Y la tecnología.